¿Qué hotel es el imperio chino? Estuvo en la troja, lo vieron ese día, hizo un video, estuvo en los sitios del estanco de la 8, todo eso lo frecuentaron, que lo vieron, que yo estuve averiguando y de ahí fue en los últimos lugares donde lo vieron y de ahí donde las versiones que me dicen que lo vieron ahí que coyuntó así con dos mujeres, lo vieron en un cajero, se le llevaron la tarjeta, la clave, me imagino, a sacar el dinero. Al parecer las versiones que tenemos es que las mujeres ya vienen haciendo eso constantemente, que no es la primera persona porque ya tenemos indicios que otras personas también han sido víctimas de esas mujeres que lamentablemente utilizan, no sé, esa manera de arrancar la vida a alguien. Y pues las versiones que tenemos es que aparecer y se encuentran drogas, escopolamina, no sé, es la versión que tenemos hasta el momento y lamentablemente es una situación muy difícil. Para nosotros porque él siempre venía de partir con su familia, con partir, lastimosamente ese día se encontraba solo y fue víctima de él, otra vez más de la delincuencia y yo creo que esto es una banda, esto no es una sola, es una banda todo completo. Porque de un sitio, tantos sitios que hay ahí, específicamente un sitio donde, no sé, no me han dicho nada, si hay cámaras, si hay video, porque tuvo que entrar, como van a estar tres personas a un hotel y después luego salen dos, es muy raro, porque en un hotel no te dejan salir, sino confirmar que la otra persona de la orden de salida, no sé. Al parecer son dos mujeres, una alta, mona, otra muchacha, o sea, las versiones que son dos monas, una que se pintó el pelo de mono, es lo que la han visto, muchos las conocen por ahí por los sectores de la 8, no tenemos los nombres, no tenemos datos. La verdad es que es muy difícil y pues los testigos principales son de donde él llegó, porque él entró con ellas a esa hora, a las 4 de la mañana, obviamente, como dicen, no, ya él lo llevaban ya drogado, ya a intentar, de pronto no había dado las claves de las tarjetas y se dieran para que dieran, porque lo único que le robaron fue las tarjetas, solamente.